Yo quiero que me ames, yo quiero que hagamos el amor, tú y yo, y que la luna sea testigo, mi amor. Yo quiero que me ames, yo quiero que hagamos el amor, tú y yo, y que las estrellas colorisen por vos. Yo quiero que me va a dar un paro, un carriaco, con este movimiento muy sencillo, lento.